El peque se fue pa'l coco ¿Quién fue para saber? ¡Eh! Después te lo diré Después te lo diré ¿Quién fue para saber? Se fue bañar ¿Quién fue para saber? Se fue bailar ¿Quién fue para saber? Se fue gozar ¿Quién fue para saber? Se fue rumbear El peque jugó ruleta rusa El peque se disfrazó de mujer El peque bailó y gozó la rumba En casa del gajo Rafael El peque bailó y gozó la rumba En casa del gajo Rafael ¿Quién fue para saber? ¿Quién fue para saber? ¡Eh! Después te lo diré Después te lo diré ¿Quién fue para saber? Se fue bañar ¿Quién fue para saber? Se fue bailar ¿Quién fue para saber? Se fue gozar ¿Quién fue para saber? Se fue rumbear ¡Eh! ¿Quién fue para saber? Se fue bañar ¿Quién fue para saber? Se fue bailar ¿Quién fue para saber? Se fue gozar ¿Quién fue para saber? Se fue rumbear ¿Quién fue para saber? Se fue pasear ¿Quién fue para saber? A vacilar ¿Quién fue para saber? A tu manchar, se fue a jugar